Al momento de elegir una caña, antes que nada debemos estar muy atentos a la respuesta que esta nos propone. Si el sonido es demasiado difícil de sacar, la caña no será la adecuada. Entonces, en este caso, deberías probar una caña un poquito menos dura. Hoy os hablaremos de las cañas Reserve para clarinete y Reserve Classic para clarinete. La Reserve para clarinete. Su talón es tradicional, de punta fina y corazón grueso, para un sonido claro y centrado. La parte vibrante es más corta para una respuesta uniforme y controlada. Las cañas Reserve Classic, por su parte, tienen un talón más espeso para mejor profundidad del sonido. La parte vibrante es más larga. Da mayor vibración de toda la caña, lo que produce un sonido con mayor proyección. Además, tiene una punta más espesa para una articulación más neta. Disponible para clarinete en si bemol, en requinto y en clarinete bajo.